Para hablar del documental tenemos a Paloma Consejero, que es la realizadora, que está también Jaime de la Puente, que es el productor. También contamos con Carlos Vega, que tenía una especialísima participación en el documental. Como veréis, es un documental bastante singular. Uno, probablemente por la figura de Antonio, y dos, por la particular manera en que Paloma se ha ido acercando a toda la gente que de alguna forma ha coincidido con Antonio Vega, obviamente desde su familia, o las familias que se fue encontrando a lo largo de su vida, tanto los músicos como gente que en algún momento, en su vida, bastante nómada por cierto, fue encontrando, gente que fue encontrando y que lo acogió, que le dio posada en algún momento de su vida, y que bueno, que realmente en el contexto del documental pueden hablar de una forma bastante singular y probablemente inédita acerca de Antonio Vega. Nada más, bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Queremos que esto sea también una especie de pequeña conversación. La idea es que veáis unas cuantas imágenes de lo que será un documental que todavía está en un… Bueno, en un montaje. Bueno, en un montaje. En Paloma hay un premontaje. Ahí se pueden enseñar algunas imágenes, pero básicamente es contar el proyecto y sobre todo daros pie para también a que esto sea de alguna forma una conversación de cómo, bueno, de eso tan milagroso que es hacer un documental en general y hacerlo en particular aquí en España. Gracias y empezamos cuando queráis. Sí, lo primero me gustaría agradeceros a todos el que nos acompañéis esta tarde. Nos hace mucha ilusión estar aquí en Barcelona para hablar de este proyecto que surge casi con la desaparición física de Antonio y que hoy arranca una etapa nueva, que es la difusión, la presentación de todo el trabajo en el que hemos estado invirtiendo muchísimo tiempo, muchísima ilusión y que cumplirá en el tercer aniversario de la muerte de Antonio una fecha también importante porque queremos que se estrenen esas fechas. Por esa razón, nos preguntaban en Facebook, nos hacían llegar, ¿pero se va a proyectar el documental? No. En Inédito hoy lo que se presenta es un poco ese trabajo que hemos hecho, nos gustaba acercarnos a vosotros, que vosotros también transmitieseis vuestras curiosidades, vuestro interés y mostraros algo, pero fundamentalmente de lo que es el rodaje. Si a lo mejor a algunos decepciona lo que vayáis a ver, son unos minutos, pero en los que queremos transmitir un poco lo que es el espíritu del documental, las atmósferas que se recrean, el tipo de personaje y de acercamiento a los personajes que hemos tratado de desarrollar. Y realmente, como queremos que el documental esté salpicado de sorpresa y de cosas un poco inéditas, pues va a ser complicado cómo vamos a ir desvelando algunas cosas para su promoción o para su difusión. Lo primero, nos gustaría que vierais esta pieza y luego, si queréis, os cuento un poco lo que fue la gestación de la idea, cómo se pone en marcha el documental y, claro, con la ayuda de Carlos, pues también todas las dudas, repito, y las curiosidades que tengáis podemos irlas enfrentando. Si os parece, vemos este making of. Bueno, esto es lo que podemos mostrar hasta ahora. Veis ahí imágenes de un Antonio niño, de un Antonio muy jovencito. Vemos imágenes de su perro, sus hermanos, su madre, su tata. Y ese es un poco, os decía, el espíritu del documental, llegar donde no se había llegado. Antonio siempre había guardado muy celosamente lo que era su vida personal y a nosotros nos parecía interesante entrar ahí y ver y escuchar de sus voces todo lo que nos habían contado un poco, por ejemplo, personalmente a mí, aparte de los encuentros que tuve con él por mi profesión de periodista, pues en concreto en esa trastienda de la SGAE, de su capilla ardiente, las cosas que su banda contaba, su familia, me parecía que revelaban una imagen tan diferente a la que los propios medios a veces se habían encargado de difundir y siempre muy centrada en el tema de las drogas, de la oscuridad, del malditismo, de la tristeza, de la soledad, que era algo que estaba muy lejos de lo que a mí me llegaba cuando entraba en un contacto como más íntimo. Y de ahí parte la idea de hablar con la familia y proponerles un poco esta idea que surge como algo absolutamente romántico, que no sabíamos dónde nos iba a llevar, pero que nos apetecía iniciar esa aventura. Yo recuerdo ahora mismo una tarde de otoño que nos acercamos a casa de Carlos, que con gran generosidad nos recibió. No sé si ese día pensaríamos que éramos una panda de excéntricos o de chalados, porque yo llegaba además con la intuición de que podía haber material rodado, o sea, podía haber super ocho de la infancia y de la adolescencia de Antonio, pero yo no tenía ninguna evidencia, ninguna prueba, nadie me lo había dicho. Era como algo, yo funciono mucho por intuiciones y es algo que me llegó un día, cuando yo sabía que quería hacer esta película, pues me llegó esa intuición. Y cuál fue mi sorpresa cuando en esa tarde le pregunto a Carlos aquí presente, puede asegurarlo si es que lo recuerda, y me dice que sí, que su padre era un aficionado al Super 8 y que ahí hay material. Entonces, ya yo me quedé bastante impresionada. Y seguimos hablando, seguimos hablando y me dice además que se está preparando una biografía de Antonio y que la está haciendo Bosco Usía y que lo que nosotros le contábamos, pues también parecía que Bosco había iniciado un poco ese camino y partía ese proyecto de unas cintas que había grabado Bosco. Y bueno, aquí arrancó un espacio sobre todo para los agradecimientos, porque los agradecimientos, la lista de los créditos en su casi 95% van a ser agradecimientos, porque la gente a la que nos acercábamos, ahí es donde hemos descubierto la dimensión del personaje. Toda la gente a la que nos, en general, toda la gente que nos hemos acercado, cuando se le nombraba a Antonio decían lo que queráis, de los apoyos que necesitéis, Bosco en concreto fue conocerle, explicarle lo que queríamos hacer, nos dio absolutamente, perdón, todas las cintas en las que había ido recopilando esas conversaciones con Antonio, Jerónimo Álvarez, el fotógrafo que habéis podido ver en las imágenes, nos cedió también las fotos que había hecho Antonio. A partir de ahí, Juan Tomás Tello, los realizadores Luis Morales, Manuel Fernández, sus músicos, por supuesto la familia, desde el primer momento, y tampoco fue Carlos, inmediatamente nos atendió, estuvimos con él, pero había sus hermanas, por ejemplo, al principio eran más escépticas, o no, a lo mejor no tenían todavía la confianza que… Bueno, ha sido un proceso largo, tampoco vamos a decir que llegamos, lo propusimos y salió adelante. Empezamos a rodar, nos lanzamos a la aventura de rodar, sin saber si eso iba a tener una continuidad, porque se estaban sucediendo una serie de acontecimientos que queríamos registrar, como era el homenaje en el Palacio de los Deportes, del que habéis podido ver algunas imágenes, como era el trabajo en estudio de su banda con las grabaciones que Antonio había dejado antes de morir, y bueno, a partir de ahí fueron el irnos conociendo, el ir conversando, el ir dando forma a las cosas, y el hablar con unos nos llevaba hacia otros, y el apoyo de la familia, evidentemente, abrió nuevas perspectivas, nuevos horizontes, para nosotros muy interesantes, y ahí es donde ya empieza a coger fuerza esto y tiramos para adelante. No sé si Carlos quiere comentar algo de esos primeros días, de sus impresiones, de lo que él pudo pensar, porque había otra gente interesada en hacer algo sobre Antonio, al final, no sé si por inconsciencia o por romanticismo, pues hemos sido nosotros los que hemos tirado para adelante. Oye, te voy a cortar un momento. No, es que quería matizar una cosa que no sé si queda clara con lo que habéis visto. No estáis viendo un trozo del documental. Bueno, hemos oído que corrió el rumor de que igual incluso se veía, se mostraba la película, que no está terminada, y esto no es más que un making of, estas apariciones de Paloma. Sí, yo no voy a aparecer en el documental, podéis estar tranquilos. Esto es simplemente una presentación. Incluso diría que las cosas buenas del documental tampoco se han mostrado, porque la directora es muy celosa de mostrar cosas antes de la proyección definitiva. Entonces, bueno, que sepáis que lo que habéis visto es making of y no es ni siquiera un resumen de lo que va a ser el documental. Digamos que el narrador es la voz y la presencia de Antonio, ese sí es el narrador, y su narración se va complementando por todos ellos, por su familia, por sus amigos, por sus músicos, por gente que a lo mejor ha tenido un encuentro mucho menos importante o esporádico, pero que sirve para adelantarnos una faceta que queremos destacar de su figura de poeta, artesano, bueno, todas las cosas que seguramente muchos sabéis que él tenía, que guardaba en su intimidad. Y ahora doy paso otra vez a Carlos para que me cuente esas primeras impresiones. Bueno, buenas tardes. Lo primero a todos, nada decir que es un placer y un honor estar aquí involucrado con este proyecto, que, bueno, en el cual estoy colaborando, pero que es 100% de ellos y, bueno, pues que me parece importante que se sigan haciendo cosas que mantengan viva la memoria de Antonio. Creo que además, digamos, esa visión que se está planteando en este documental, pues, digamos, acaba de dibujar el personaje y de alguna manera creo que lo engrandece, le acerca, digamos, a ese punto más de conexión humana que Antonio tenía de una forma muy potente. Bueno, todo esto, en realidad, el involucrarse la familia en este proyecto, pues es fundamentalmente por la confianza de alguna manera. Y no se sabe muy bien por qué, pues, con esa primera reunión, pues, llegan a transmitir, en particular llegan a transmitirme a mí, ¿no? Quiero decir que, efectivamente, después de un acontecimiento trágico como el fallecimiento de Antonio, pues, surgen muchas cosas, demasiadas cosas, demasiadas propuestas, demasiados intereses, unos, pues, más, bueno, oscuros que otros. Y a mí esto, desde el principio, pues, me pareció que era un, bueno, pues, una idea romántica y honesta, ¿sabes? Y, bueno, pues, llevada un poco por la admiración y el cariño hacia un personaje, ¿no?, como Antonio. Entonces, bueno, pues, en realidad todo esto viene, efectivamente, de la confianza. Confianza que seguimos teniendo y que a lo largo del tiempo, pues, hemos ido acrecentando y asentando y, por lo tanto, pues, la colaboración será y es máxima. Bueno, pues, nada, darles las gracias por haberse metido en este proyecto, este complejo proyecto, además, porque son… la vida de Antonio era muy compleja y estaba rodeada de muchas cosas, ¿no? Estaba muy llena de todo tipo de cosas y, bueno, pues, ellos, de alguna manera, están, pues, eligiendo los mejores momentos de una vida interesante. Bueno, muchas gracias. Me gustaría incidir también, aunque, sobre todo, me gustaría que vosotros, si queréis, intervengáis y nos transmitáis vuestras impresiones o lo que queráis decir o vuestra admiración por Antonio o lo que sea, pero me gustaría incidir en el hecho de que desde que se me ocurrió cómo quería llamar esta película y desde que empecé a pensar en cada minuto, pues, tenía en mi cabeza la idea de una obra coral, ¿no? Para nada. Yo soy un poco ahí, pues, quien puso la llave en el contacto, pero yo quería ir incorporando pasajeros, ¿no?, o viajeros a la furgoneta y, entonces, en ese camino nos hemos encontrado gente maravillosa. Algunos conocían a Antonio, otros solo le admiraban y nos han… incluso quiero nombrar a una persona, a Carlos Navarro, un dibujante, un ilustrador que nos ofreció un proyecto personal como algo que podría integrarse en el documental. Yo me enamoré de la idea, inmediatamente reescribí el guión, integré la parte que Carlos quería aportar y siempre hemos sentido mucho ese pálpito, ¿no?, de la gente y lo que la gente nos sugería o si de repente alguien nos llamaba o nos escribía, nos decía, pues, yo conozco a alguien que vivió esto con Antonio y tal. Una vez que nosotros contrastábamos, chequeábamos la veracidad de lo que nos contaban o lo que nos proponían, pues, nos hemos dejado un poco llevar, ¿no?, como Antonio hizo en su vida y como nosotros también hemos querido hacer y eso nos ha llevado a momentos, pues, muy emocionantes, algunos también duros, porque es muy difícil sacar adelante un proyecto como este en este país y en estos momentos, con la crisis que parece que lo sacude todo y que lo inunda todo, pero como nosotros nos creíamos lo que queríamos hacer y estábamos dispuestos a sacarlo adelante como fuera, pues, la cosa ha ido surgiendo un poco sin saber cómo íbamos a seguir, cómo íbamos a seguir, pero hemos seguido, ¿no?, y a día de hoy, pues, os puedo decir que estamos montando, que seguimos rodando algunas cosillas y que antes lo comentaba con la gente del Inédit, que las sesiones de montaje son sesiones de montaje y a veces de filosofía, ¿no?, porque la persona con la que trabajo, que no puede decirse que fuera una persona ni seguidora de Antonio y tal, de repente ha entrado de lleno en el personaje, está absolutamente fascinado y entonces mucho tiempo lo dedicamos los dos a charlar sobre su vida, sobre lo que estamos viendo, a filosofar y a sumergirnos un poco en esa realidad que intentamos transmitir y que a veces es complicado, sobre todo en los tiempos, ¿no?, porque yo ahora mi máxima preocupación es ajustar la película a unos tiempos que ni adulteren el contenido ni, claro, ni se hagan largos ni pesados, pero que esa complejidad, esa intensidad con la que él vivía las cosas y de lo que tenía todo lo que hacía y hacía muchas cosas y tenía muchos intereses y pasaba de unos a otros, pues, poder mostrar este colás, este mosaico de gente y de cuestiones y de intereses y de pasiones de forma lo más fidedigna, lo más parecida a como a mí me lo han transmitido a lo largo de tantos… Porque esto empezó planificándose, no sé, Jaime, si te acuerdas, si iban a ser uno o dos meses de entrevistas y al final es que hemos estado seis meses o… ha sido un no parar, o sea, y nunca veíamos cerrada la lista, era como, pero no, hay que hacer esta entrevista, hay que hacer otra, pero… y no va a caber, no va a caber todo y ahí estamos ahora en esa pelea, ¿no?, porque las cosas encajen, las cosas tengan sentido y las cosas emocionen, sobre todo, porque ahora cuando estaba en el hotel, tomando unas notas, yo no he preparado nada, he querido un poco dejarme, pues eso, improvisar, ¿no?, la situación me llevara a los temas y a los contenidos, pero sí me he acordado de algo que era cuando un poco esto empezó, estaba continuamente reescuchando y escuchando canciones de Antonio, que por supuesto yo llevo oyendo a Antonio, creo recordar desde que tenía 10, 11 años, con Nacha Pop, pero de repente un día mi hijo pequeño, entonces tendría poco más de tres años, estaba sonando precisamente, se dejaba llevar, ¿no?, y entonces él se acercó a mí y me agarró así la mano fuerte y me dijo, mamá, es que esta canción hace que casi se salten las lágrimas o algo así, me dijo, y entonces yo me quedé impresionada, ¿no?, he de decir, pero bueno, un niño tan pequeño que no entiende ni la letra ni la quiere entender, pero ya solo con la melodía y con la forma de interpretar de este hombre ya le llega la emoción de la música, ¿no?, en estado puro. Y nada, luego recordé que yo había ido, pues muchas veces a, o por lo menos alguna que otra vez, allí a Clamores y a algún otro sitio a ver a Antonio con ese niño, embarazada de ese niño, y a día de hoy ese niño es un fan, es un veguista más, ¿no?, oye a Antonio y no sé si porque les he estado casi torturando en casa una y otra vez, oyéndole y viendo imágenes y ya lo tienen como si fuera alguien de la familia, ven cosas de él, ven su guitarra, pues ahí han ido entrando, ¿no?, ese universo de Antonio y en ese mundo tan rico y en esa forma de entender la música, ¿no?, que es la que a mí siempre me ha gustado, que es la de la emoción, la pasión y, no sé, supongo que vosotros si seguís su música o tenéis algún interés por el poeta y por el autor de esas canciones, lo entenderéis. Y no sé, creo que no me dejo nada en el tintero, que la intención de mantener vivo su nombre, la pasión por sus canciones, el que gente más joven también conozca y sepa que su nombre ya queda grabado en un lugar muy grande dentro de la música de este país, pues es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no?, que se mantenga viva la llama y que crezca, ¿no?, y que crezca porque sí, Antonio tuvo reconocimiento a veces en vida o no, había gente que reclamaba medallas y tal y cosas así cuando íbamos a entrevistarle, no sé si medallas, pero yo creo que todavía su nombre puede llegar a mucha más gente, ¿no?, y esa es nuestra intención, que en un momento en el que la música se utiliza tanto comercialmente y mucha gente, no recuerdo ahora quién fue, pero alguien me dijo durante el rodaje de este documental que tal y como está la situación ahora de la música en este país, cuántos Antonio Vegas nos podríamos estar perdiendo y yo también lo pensaba, ¿no?, porque Antonio no sé si tuvo la suerte o la desgracia de surgir en los 80 y era un momento en el que ciertos talentos podían brillar. Entonces, si esto sirve también para reivindicar la figura de un músico tan auténtico, ¿no?, tan enamorado de lo que hacía y que fue capaz de llevar, pues, su forma de entender la vida y el arte hasta las últimas consecuencias, pues a mí me gustaría también que sirviera para eso en este documental, sin entrar en juicios, que ya también he visto en algunos foros y que hay gente que empieza a juzgar de si le estamos creando una figura de héroe o si deberíamos incidir en una parte más oscura, en esta o la otra. O sea, lo que a mí me ha enseñado este camino que iniciamos hace dos años es que no me interesa juzgar, me interesa mostrar y que la gente piense lo que quiera, pero sobre todo, no sé, bucear ahí en su vida, en sus formas de enfrentar las cosas o de no enfrentarlas y, a partir de ahí, entender y ubicar y devolverle sus canciones, porque estas canciones que nos han dado a más de una generación tantos momentos parten de él y explicar y ubicar por qué parten de él y qué querían decir y en qué momento se escriben y por qué se escriben en ese momento. Y no sé, no se me ocurre nada más que aportaros. Creo que ya he hablado bastante, además, y que Carlos está aquí, no sé si a punto de dormirse. El documental está dividido, no diría en capítulos, pero sí establece como en torno a unos temas que van, digamos, clasificados por canción. O sea, yo utilizo el título de una canción para contar una parte de su vida. Entonces, sí, la parte creativa está, pero no sé, pues se desarrolla lo que es su infancia, los vínculos con su familia, su juventud, la amistad con Nacho Ovejar, el momento Nachapó. No sé, es que utilizamos una canción y a partir de ahí desarrollamos una parte de su vida. No sigue un orden ni cronológico, ni unas cosas van llevando a otras, pero tampoco es que empezamos contando que nació en Madrid en el año tal y murió en Madrid, sino que va fluyendo la película y vamos desarrollando tanto su forma de enfrentar las canciones y en esa ubicación y en esa explicación de su vida van surgiendo canciones que apostillan o que subrayan esa parte de él que estamos contando. No sé si te ha aclarado algo o no. Yo creo que él mismo ya lo decía, que su vida se cuenta a través de sus canciones. Mi vida la cuentan mis canciones, es un poco lo que ha seguido Paloma. Claro, lo que pasa es que su forma de escribir era tan particular y él utilizaba, como decía, el que de lo poco que le quedó de su paso por arquitectura era el estudio de las áreas de influencia, se dice, cómo se explica algo a través de su entorno. Y entonces él sí comentaba que utilizaba mucho eso y que por eso las canciones podían servir para cualquiera. Pero cuando te metes en su vida te das cuenta que sí, que nos pueden servir a cualquiera, pero que son de él y que son de él por muchas cosas, por lo que Carlos puede contar o por lo que cuenta Teresa o por lo que cuenta su madre. Porque no quiero desvelar momentos, pero a mí me ha impresionado mucho conocer a su madre y entender incluso la relación que ellos podían tener y el carisma de esa mujer y la forma de enfrentar la vida e incluso las tragedias de esa mujer. A mí, puedo deciros que estuve toda una tarde con ella y tres horas, claro, con razón, por eso he seleccionado ese momento, habla de interrogatorio. La pobre quedó exausta, tres horas allí y con lupa y mirando y la infancia y el niño. Pero me impresionaba tanto ver cómo ella interpretaba esas canciones y cómo también conseguía información de su hijo a través de las canciones. Ella me decía, me lo retrata, me lo retrata tal. Ahí está lo que a veces no me ha querido explicar, pero yo sí lo entiendo. Entonces, me parecía eso, me parecía muy bonito hacer ese esfuerzo y ese ejercicio. Tú cuentas cosas, no los dejes en las cuas. Bueno, pues nada, su madre empieza a relatar ante nuestra cámara, de repente, una canción. A mí me impresiona que una persona, pues con lo que lleva encima y con todas las cosas que le han pasado y tal, de repente, sea capaz de, en una tarde de verano, ponerse a desgranar una canción de Antonio, estrofa a estrofa, y explicarme ella cómo interpreta y cómo ve ahí a su hijo en cada frase. Y no equivocarse ni en una coma, porque incluso yo, que estoy todo el día escuchando canciones de Antonio, sus letras tienen su complejidad y te puedes equivocar en un verbo. No, pues de hecho los libretos a veces están hasta mal escritas las letras o cambiadas. Pues ella me fue narrando una canción de Antonio frase a frase y explicándome. Y me pareció un momento precioso, ¿no? Como la visión de una madre a través de lo que su hijo ha escrito. De lo que le pasa, de lo que le preocupa, de lo que siente, ¿no? Y como esa situación, que es su madre, que es un personaje importantísimo, pues ha habido otros momentos, ¿no? Y otras, si no tan emocionantes, eso. También hay un montón de risa, ¿no? Y de buen humor en la película, porque esa era una parte de Antonio que estaba muy presente en su vida. Lo mucho que le gustaba reírse, la caricatura, incluso de sí mismo. Y entonces, claro, pues buscaba a sus amigos también por el sentido del humor. Bueno, toda la familia Vega, si os conocírais a las distancias más cortas, veríais que tienen ese espíritu y ese humor. Y en esas películas aparecen cosas que ellos hacían, cómo pasaban fiestas familiares, cómo... No sé, a mí me ha impresionado ver todo ese material y también me parece una forma, un homenaje a su padre, ¿no? Que durante tantos años fue atesorando esas imágenes de sus hijos y no simplemente grabando un cumpleaños, sino rodaba con un sentido y tenía un alma de reportero o de cineasta o no sé muy bien, de todo eso junto, ¿no? Y no sé, es bonito ver bucear así. Voy a contar una cosa, me vas a perdonar, Carlos, ¿puedo ver? Cuando le presentamos a Carlos, igual lo sabes y ya te estás asustando, cuando le presentamos a Carlos el documental, nos preguntó cómo pensábamos titularlo y le dijimos, pues se va a llamar tu voz entre otras mil. Y se me da un momento mirando y me dice, ¿será tu voz entre otras mil y pico? Sí, tienen un sentido del humor, la verdad, los pico. Sí, tienen un sentido del humor y además, claro, es que no hay otra forma de enfrentar muchas cosas en la vida, ¿no? Y de saber que, pues que, no sé, que estamos aquí para dejar que las cosas fluyan y que hay aventuras y que hay sufrimiento y que todo eso forma parte de lo que somos y de lo que escribimos y de lo que… Entonces, nosotros también hemos sentido dolor, hemos llorado, hemos reído, hemos compartido muchos momentos con ellos porque para muchos nunca habían hablado ni de Antonio, ni de lo que había supuesto en sus vidas, ni de lo que habían vivido juntos y ha habido momentos en los que hemos acabado casi todos llorando. Según él estaba tal, estábamos todos emocionados, ¿no?, pues por las energías que se creaban o llámalo lo que sea, ¿no?, también la sensibilidad supuesta que deberíamos tener los que nos dedicamos a esto. Pero, bueno, no sé, me gustaría que esa emoción y que esos buenos momentos o esas risas que nos hemos echado, todo que estuviese en el documental, veremos si lo conseguimos, ¿no? Esa es nuestra intención. Luego, todo es complicado y ya os digo que sacar el proyecto no está siendo, a pesar de los apoyos de la familia y toda la buena disposición de un montón de gente, hay tantas partes implicadas, hay gestión de derechos, hay muchísimas cosas detrás, ¿no?, que a veces impiden que todo lo que queremos tener pueda salir o… Bueno, y los tiempos también van corriendo. Entonces, tú hay cosas que esperas poder tenerlas y si no se cierra ya o si no se llega a un acuerdo, pues a lo mejor no van a poder estar. Ojalá que sí, ¿no? Pero no sé si queréis preguntar algo más o intervenir. Sí. Y luego a Carlos y también a vuestra madre lo que le provocaban las composiciones de tu hermano era emoción. La canción es Esperando nada. Esa es la canción. Y bueno, yo creo que a Antonio se le entiende muchísimo mejor a través de mi madre o a mi madre a través de Antonio. Quiero decir, tenían ahí un punto de conexión absolutamente, bueno, casi hasta incomprensible. Compartían un poco el mismo lenguaje, la misma sensibilidad en generaciones distintas, lógicamente, y con distintas vidas y actividades, pero eran almas gemelas. Entonces, efectivamente, bueno, compartían esa emoción en las canciones y en el resto de su vida. Hola, buenas tardes. En primer lugar, felicitaros por la apuesta por hacer un proyecto tan bonito, a mi manera de entender, que nace desde el respeto, el cariño y el amor hacia la persona que ha hecho las canciones más maravillosas en el lenguaje castellano, a mi manera de entender. Y luego, pues realmente decir que es muy curioso. Yo soy un amante, para mí Antonio Vega ha sido la banda sonora de mi vida, como imagino que de la mayoría de muchas personas que hay por aquí. Es muy curioso el efecto. Por un momento me he salido, estaba desde un plano cenital, observando un poco la reacción de la gente que estaba aquí presente, ¿no? Y cómo, a través de tus palabras, de los comentarios de su hermano y de ti también, del productor, pues me observaba, me giraba, veía la cara, el esbozo de media sonrisa que teníamos todos aquí. Y era exactamente la misma comunión que se generaba en sus conciertos. O sea, era una cosa que era como quedarte realmente atónito. Había momentos que la emoción te llevaba a tal extremo que realmente, imagino que si alguno de los aquí presentes ha estado en un concierto, es el hecho de decir, acaba una pieza y tardamos en reaccionar, para aplaudir. Pues simplemente te desborda. Es muy bonito ver eso, ¿sabes? Ver a la gente aquí alrededor y ver que todo el mundo está sonriendo y ver que se está generando este mismo momento, que la energía es similar a la que sucedía ahí. Y nada, chicos, felicitaros de verdad, que es un placer que se mantenga la memoria de este genio vivo y que los tiempos que corren es muy jodido y muy duro, es muy jodido hacer cine a día de hoy, pero muy jodido hacer un documental y más en estas tesituras. Espero que lo saquéis adelante, que podáis trabajar con total libertad de utilizar todo el material y que no os encontréis trabas. Y no os he cerrado enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Yo también te diré que en los momentos así, un poco de decir, vamos a tirar la toalla, esto no habíamos contado con ello, esto va a ser imposible o tal, pues a mí, por lo menos a mí, al productor, ya no sé si le servía, era ponerme una canción de Antonio, ¿no?, o coger el coche, ponerme a conducir, escuchar. Recuerdo incluso haber escrito alguna vez a Carlos diciéndole tener esa sensación de olvidarme de todo, poner una canción, por supuesto, pasarme la salida de la M30 de donde fuese y acabar casi en la sierra, porque iba ensimismada en la canción y eso me ha bastado para coger energía, ¿no? Y el haber sentido en momentos, eso ya pueden pensar hasta que estoy medio zumbada, pero me da igual, en momentos en los que yo tenía dudas o que no sabía tal, pues me han llegado pálpitos o intuiciones o señales o han pasado cosas divertidas o raras y decir, bueno, Antonio está, me acuerdo perfectamente ahora una anécdota, que era cuando quedamos con Carlos Brukin y con Niete para hacer las entrevistas, porque ese día Nacho García Vega no podía venir y Nacho hizo la entrevista en otra ocasión y entonces estábamos, yo creo que estaba Niete en la barra del Penta y estaba Carlos Brukin junto, pegado al mural que pintó Teresa en los 80 y tal y nada, empezamos a hablar, empezamos a hablar de la disolución del grupo y tal y ¡pam!, se va la luz y nos quedamos a oscuras y además con un problema técnico grave y nos quedamos todos, pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, nada, retomamos, empezamos otra vez, hablamos otra vez, nos ponemos, ¡pam!, que se vuelve la luz y ya entonces empezamos a reírnos todos, no, pues que a Antonio no le gusta esto, vamos a cambiar de tema, vamos, y nos pasaban cosas, eran divertidas algunas, recuerdo, Niete, ahí bromeando y ya os digo, como que, pues sí, las energías, yo he sentido que si no estaba con nosotros pues se parecía mucho a sentirlo cerca, a lo mejor porque el equipo siente admiración por él y está convencido de lo que hace y arrancó cuando no sabía si esto iba a ser una película o unas grabaciones que iban a quedar ahí grabadas, de hecho ya hubo un intento hace tiempo de hacer un documental con Antonio que estaba en ese momento en vida, ¿no? Y en un momento de decir, no sé si seguir, debemos seguir, esto es durísimo, pues siempre ha habido algo que nos ha hecho seguir y bueno, a día de hoy por supuesto que vamos a seguir. A ver, Paloma es más supersticiosa que yo, pero una cosa que nos ha pasado, tenemos un coche en el que al arrancar el documental metimos un disco de Antonio Vega y no ha vuelto a salir, no hay manera de sacar el disco, se niega a salir. No, muchas cosas, es que claro, lo cuento aquí y va a parecer esto de tercer milenio, ese cuarto milenio, como se llama ese programa, pero yo empecé y digo, voy a empezar por Anatomía de una Ola, que es un disco que a mí siento debilidad por él, pero claro, ahora ya no es que sienta debilidad, es que sé cuándo va a respirar, porque llevo desde hace año y medio, dos años, que cuando cojo ese coche está ahí el CD y no hay manera, y me dicen, pero yo que sé, algún día, no, y tampoco he querido llevarlo a reparar, he dicho, bueno, hasta que no se estrene el documental aquí se oye Anatomía de una Ola y ahí estamos, ahí estamos, que eso, mis hijos, pues ya saben, Ángel Caído y ahora viene la de Einstein, la de Einstein y así estamos, entonces son cosas graciosas. Pasan cosas, pasan cosas, luego también, yo no sé si esto lo quieres contar, pero yo lo cuento, hay alegorías a lo largo del documental, le hacemos alegorías ahí con Antonio Vega, o sea, hay personajes, cosas que son alegorías de él, una de ellas son los gatos, porque Antonio Vega era bastante gatuno y sentía pasión por los gatos, y rodando a Teresa en el País Vasco, estábamos rodando en un parque y, bueno, hubo un gato que no había manera de que se nos separara. No, apareció de la nada, imaginaros, en medio casi del campo, ¿no?, en un banquito donde ya no se está, que aparece ahí ese gato continuamente, porque es que a nosotros dijimos que este es Antonio. Es el que ha salido uno como un marroncito. Sí, porque además posaba, hacía cosas, se acercaba a Teresa, de repente la mordía, luego se iba por detrás, se ponía, pero este gato, ¿y de dónde ha salido este gato? Y entraba, revolvía las fotos y demás, pero es que luego en otros rodajes han aparecido más gatos, o sea, no había manera de deshacerse de los gatos que aparecían en los lugares más insospechados. Que no, bueno, nos venía fenomenal, pero había gatos que nosotros llevábamos a los rodajes hasta que vimos que había gatos donde íbamos a rodar, entonces… Bueno, Antonio ha llegado a vivir con 50 gatos. Por eso yo creo que serán sus hijos o algo, porque allí… 50 gatos de los cuales se sabía el nombre de todos. Era espectacular. Bueno, pues no sé, muchas cosas, ¿no? Ahora echas un poco la vista atrás y hemos estado montando esta pieza en los dos últimos días, que además yo he estado en un estado de ánimo muy particular, porque falleció un amigo en estos días justo cuando estaba montando, me llamaron que había muerto, ¿no? Y empiezas a echar la vista atrás y empiezas a mirar brutos grabaciones y dices, madre mía, si es que lo que llevamos aquí a cuestas, ¿no? Y cuántas risas y cuántas emociones y cuánta vida… Al final, yo es que llevo dos años, como les decía a ellos, mi vida está en pause y tengo en play la de Antonio, ¿no? Y claro, cualquier cosa que me cuentan, la relación o y tal, no sé si estoy entrando en una especie de enajenación peligrosa, pero bueno, hasta que acabe la película por lo menos me servirá creativamente. Luego ya veremos si me la hago tratar o… ¿Alguien más quiere desvelar o saber algo más? ¿Cómo ha sido tu proceso para seleccionar su música? Pues mira, ¿sabes qué? Está toda, está toda. No, no, no está toda. Bueno, empezamos, imaginaros, empezamos a hacer una selección de material que rondaba a las seis horas y media en metraje. No quiere decir que hubiese una película montada de seis horas, sino que había todo el material con el que queríamos contar y claro, ese día yo dije, Dios mío, ¿esto qué es lo que va a ser? Porque ponte ahora, ahora estamos en unas dos horas y media y ¿cómo era? Pues mira, como ha habido… hay como tres versiones de guión, desde 30 folios a 150, que creo que tiene una de las versiones. Entonces, yo utilizaba, en la primera versión había unas canciones, luego se integraron otras, luego me contaban cosas o de cómo había surgido esta canción o tal, o yo lo interpretaba, una anécdota que me habían contado al hilo de esa época tal, y no sé, ha sido intuitivamente también y al final es que encajaban las cosas. Pues yo que sé, que para hablar de su amistad con Nacho Béjar y otras cuestiones, pues como la lluvia al sol, o para hablar de la época de la mili, pues chica de ayer, hay cosas que son más evidentes y otras más metafóricas, pero en general, mi hogar en cualquier sitio, pues para hablar de ese alma nómada que llevaba Antonio, ¿no?, de la vida del músico, para presentar a su banda, no sé, eso es un poco la filosofía con la que he ido tejiendo y las canciones, pues por supuesto están las que le definen a él y las que han tenido como más repercusión o para la gente tienen más valor y hay otras que a lo mejor no han sido tan recibidas por la gran cantidad de público, pero que yo considero que tienen una importancia por lo que narran a la hora de contar la historia. No te sé decir, no sé si son veinte canciones las que aparecen o veinticinco, estamos en un momento en el que como todavía no sabemos qué partes van a ir, cuáles no van a ir, porque evidentemente dos horas y media de película no va a poder ser, a no ser que nos planteemos, pues eso, hacer una versión más larga adelante o yo le decía a Jaime, es que esto, hacemos una serie documental, esto, ¿qué hacemos con este material? Pero él no, él no, él decía, no, no, por favor, pero te has vuelto loca. Y yo, pues, no, pero no, era también por la historia de que la gente, es que realmente lo que a mí me ha llegado de la gente es tan bonito, ¿no? Y la pasión de la gente que es como no defraudarles, como poderles tras regalar todo lo que a mí me han regalado, ¿no? Que no se quede ahí en un cajón esas historias, esas anécdotas. Venía en el avión con Carlos recordando algunas y mira esta anécdota tan buena y no la voy a poder, esta ya no está. Entonces, como una forma de no dejar nada fuera, pero evidentemente van a quedar cosas fuera. Yo en el diario de rodaje, que no sé si alguno habéis seguido en Facebook, que era algo como que hemos tenido, pues, mucho interés por sacar adelante y por hacer el esfuerzo, pues, era un poco también esa deuda que sentía que tenía con la gente, ¿no? De darles un poco de lo que yo estaba recibiendo, ¿no? De las sensaciones, de conocer a gente tan maravillosa, porque la verdad es que es una de las cosas que me llevo. Si luego el documental gusta, no gusta, pero el conocer a… el ver cómo Antonio elegía a la gente, ¿no? Con la que quería pasar el tiempo, con la que quería disfrutar, con la que quería… gente que quería tener al lado, gente tan diferente, pero que todos tienen un pozo de autenticidad, ¿no? De generosidad, de… Bueno, también, Carlos lo ha dicho, había gente con más oscuridad, algunos de ellos no estarán, algunos ni siquiera han querido estar, ¿no? Porque nosotros hayamos negado completamente a alguna de esa gente el paso al documental. Pero, no sé, en general yo tengo un buen recuerdo, haber hecho amigos también, ¿sabes? No es simplemente… no ha sido un trabajo o algo, ha sido una pasión, ha sido una forma de vivir en un tiempo y de conocer gente que algunos los conocía, pero de vista y ahora no, ahora sé más cosas, ¿no? de… y entiendo por qué Antonio les quería al lado y por qué le daban energía y fuerza. Y entre esa gente también hay mucha gente y del público, de sus fans y, por supuesto, el público de Antonio es maravilloso y a mí ya me lo han hecho notar. Yo ya lo sentía en los conciertos, pero encima, pues conocer algunos y empezar a ver conciertos, imágenes grabadas y ver cómo la gente se entrega, ver lo que tú has visto como espectador un día y otro, tenerlo ahí, pues es emocionante, ¿no? Hola, bueno, yo quería más que felicitaros, agradeceros el hecho de que os acerquéis a una figura como Antonio y sobre todo Antonio a su hermano por abriros las puertas, ¿no? Y que nosotros indirectamente nos acerquemos… perdón, me pongo nervioso… nos acerquemos más a un músico que yo creo que consideramos amigo, ¿no? Más que alguien al que admiras y todo eso. Quería preguntaros si me ha parecido entender que la voz en off de Antonio va a ser la narradora del trabajo o sus textos, no lo sé, me gustaría que te lo explicaras. Bueno, ahí hay un juego, porque es tu voz, pero es tu voz en sus canciones, es tu voz en off de esas cintas de Bosco Usía en las que se basan el libro. El problema de las cintas es que realmente fueron… yo creo que… y Bosco lo decía, ¿no? Seguramente hasta Antonio me eligió porque me vi un día con una grabadora ochentera de estas birriosa y dijo, mira, este tío mola, ¿no? ¿Cómo ha venido a grabar una entrevista con esto que yo ya no sé ni si lo fabrican? Y entonces el problema es que molaba mucho la grabadora, pero claro, el sonido no mola tanto. Y hay partes, por desgracia, que son una maravilla y que son una joya escuchar a Antonio hablar de cosas de su vida, de la mili, de sus amores, de tal, pero es que tienen un sonido marciano, o sea, metálico y es inaudible. Algunas partes se podrán restaurar y otras son… es imposible. O sea, con una transcripción y poniéndote unos cascos e intuyes que está diciendo eso, pero vamos, que podría decir otra cosa incluso. Entonces, las cintas van a tener un peso en la narración del documental, pero no tanto como al principio pensábamos, porque no se puede reproducir eso en un cine sin que acabes con dolor de cabeza, ¿no? Entonces, sí, están las canciones, están las cintas y están entrevistas, entrevistas que él ha concedido, brutos de grabaciones, también hay algunas grabaciones de audios de su trabajo en estudio, que a ver eso como finalmente lo resolvemos, cosas que él… como él se… muchas veces él entra a grabar un disco y le faltaban temas y entonces en las puertas del estudio tatatitata se ponía ahí a hacer juegos con la guitarra y tal y sacaba un tema, ¿no? Entonces, hay algunos de esos juegos suís con la guitarra o cosas que comentaba mientras estaba con los músicos que son divertidas o que son… No apunte nada más. Antes apuntabas la fecha de estreno prevista coincidiendo con el aniversario. Más o menos el año que viene, en abril… Queremos hacerlo coincidir con el tercer aniversario de su muerte, que será a mediados de mayo. Mayo. Doce. Doce de mayo. Y ya para terminar, al productor, bueno, a los dos, la distribución, ¿cómo va a ser luego? ¿Tenéis algo pensado, firmado? Porque luego estos trabajos a veces se quedan un poco invisibles, ¿no? Bueno, la distribución… estamos negociando con una distribuidora, con Avalon, que es la que lleva la mayor parte de los documentales musicales en España. Supongo que lo acabaremos haciendo con ellos e iremos al cine, de entrada es un proyecto cinematográfico. Y a continuación, a los tres meses, lo que duren salas, será estrenado por Canal Plus. Para, en el plazo de unos nueve meses, entrar probablemente una generalista. No, 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 no se quedará en el tintero. Lo único que seguro ahora mismo es lo de Canal Plus y la generalista, pues está ahora mismo en el aire. Bueno, pues negociamos y negociamos en pena crisis. Lo que se puede. Bueno, voy a abusar. Y primero agradeceros que no lo he hecho vuestra presencia aquí. Y ahora, una pregunta y un ruego. La pregunta para Carlos, aunque sea salirse un poco del guión, del documental y tal, propiamente dicho, me gustaría saber si conoces la opinión que el propio Antonio tenía sobre la versión de la canción del romance de Curro el Palmo y el ruego es que la incluyeras en el documental. Me temo que eso, el ruego, no va a poder ser, porque, claro, esta canción no... La familia, eso es una cosa que se me ha olvidado decir y que también dice mucho de la generosidad de la familia Vega. Ha cedido los derechos de las canciones para la película. Pero, claro, ponerse a negociar ya derechos de otras canciones, de otros autores, mira, yo ya ahí sí que ya incapaz me veo. Pero entonces esa canción o otras que a mí me hubiera gustado a lo mejor, porque la verdad es que Antonio las ha hecho suyas, ¿no? Y para mí la versión que la ha hecho es la que me gusta, pero bastante tenemos ya con conseguir que sus canciones puedan estar en la película como para meternos en más... Y que no caben. Y luego, bueno, yo creo que para Antonio esa canción era una canción muy especial, o sea, él la sintió de una manera muy profunda, lo transmitió. Además, en el estudio es curioso, como comenta el productor de ese disco, que era un disco homenaje a Serrat, que era Carlos Narea. Vamos, pues él comenta siempre que cuando Antonio entró a cantar esa canción, todos los que estaban en el estudio no se lo podían creer lo que estaban escuchando, ¿no? O sea, ¿cuál era el acercamiento? Bueno, Antonio siempre tuvo, digamos, una debilidad por Serrat, o sea, era alguien a quien admiraba profundamente desde pequeño. Y, bueno, pues de alguna manera yo creo que esto ahí, pues puso un poco toda la carga que tenía de reconocimiento, ¿no? Cosa que luego, por otro lado, también Serrat me comentó que, bueno, que es la vez que más le ha emocionado a alguien haciendo una versión de una canción suya, ¿no? Muchas gracias. De hecho, yo creo que, no sé si es Araceli, comenta que vosotros en vuestras fiestas familiares, no sé si eras tú o era Antonio, cantabais por Serrat y lo hacíais bastante bien. Sí. Porque es que estaban especializados, uno cantaba por Serrat, otro por Peret. Bueno, por Peret era el mayor, que era el menos músico de los tres. Y tenían allí, vamos, unas fiestas que teníais que verlo. Sí, Serrat siempre fue a Serrat. ¿Eras tú el de Serrat? Sí, era más yo que a Serrat. Pero bueno, éramos los dos un poco. Bueno, quería preguntar a la directora que a la hora de acercarte al material, si tenías algún referente de otros documentales, tanto si eran o musicales o no musicales, como si tenías eso, alguna inspiración o cómo te guiabas. Pues mira, yo, Jaime, se empeñaba una y otra vez en que buscáramos cosas que nosotros creyéramos que era idea nuestra y que queríamos hacer, pero vamos a ver estos documentales. Me han recomendado este que es muy bueno y yo me negaba. O sea, llegó un momento en que dije, precisamente lo que tenga ya en mi poso de haber visto, porque yo he visto muchísimo documental y el documental musical es un género que me encanta, pero llegué aquí y el miedo a contaminarme o a pensar que he plagiado o que una idea me ha llegado porque estoy viendo esto y lo quiero hacer igual, pues me ha hecho que… Y realmente, si tengo referentes, están ahí de forma inconsciente porque yo he evitado el contacto con el documental casi en todo este tiempo, no sé si es una buena idea o no, pero quería hacer lo que a mí me pidiese el cuerpo y el equipo, porque aquí hay un equipo detrás. O sea, yo soy más reportera, periodista y que realizadora de cine, entonces ahí tengo gente que me ayuda o que si a mí se me ocurre algo es capaz de ponerla en… Y trabajamos muy en equipo, o sea, yo llevo el peso de la película, pero hay gente que me está ayudando y con los que compartimos el día a día y la visión. Y hay partes que se le puede haber ocurrido al director de fotografía o que lleva a la cámara y, no sé, está compartida a veces la parte creativa, pero no creo conscientemente, por lo menos, yo no te podría decir. Yo sé documentales que me han gustado, pero que sean una referencia, pues a lo mejor lo es, pero no soy consciente. ¿Y el productor? ¿Qué le recomendabas? No, bueno, yo lo llamo influencia, es no copiar. Yo también, ¿eh? No, bueno, ahí no sé, mira, hoy estábamos comiendo con los amigos de Inédit y hablábamos, pues hay documentales que nos gustan, pero claro, a veces pensamos en trasladar aspectos concretos, por ejemplo, la animación es algo que desde el principio nos apeteció, incluso estas aportaciones de las que hablaba Paloma de Carlos Navarro, que es un ilustrador, pues bueno, pues cuando estábamos dándole vuelta a saber cómo ilustrar algunas partes de las que no íbamos a tener imagen y cómo hacer, porque también algo que no hemos hablado es que el documental es muy colás, hay una mezcla de formatos, porque hay archivo, hay archivo del material de la familia en Super 8, de las televisiones, entonces ya es muy mosaico, es muy colás el formato. Y ahí queríamos meter animación, y bueno, pues hay animación. No te voy a dar nombres de documentales porque luego dirás, lo sacó de ahí, y no es exactamente así, realmente son, no sé, es como un clima que se deforma, una atmósfera de influencias que has tenido de muchos documentales. Habrá animación y un poquito de todo. Hola, yo quería preguntar, porque habéis dicho esto, de que en principio el rodaje iban a ser dos meses y al final han sido seis. Las entrevistas, o sea, el rodaje, el rodaje ni te cuento lo que llevamos, o sea, grabando cosas y tal, y ahora nos vamos aquí, nos vamos a picos de Europa y nos vamos a que hay una nevada. En realidad hablábamos de acotar las entrevistas, que pensábamos que era lo que más se podía acotar. Ahí no contábamos con que ese entorno maravilloso de Antonio también vive improvisadamente y algunos para cazarles y sentarles a hacer una entrevista, sin ir más lejos aquí el señor que tenemos al lado, pues no es tan fácil, ¿no? Son como ellos. Entonces, nosotros decíamos, éramos muy optimistas, pues en dos meses habremos hecho las entrevistas y para nada. O sea, entre las fechas que se posponían, claro, también son músicos, les salía una gala, o no podían, o miles de historias. Entonces, el rodaje de las entrevistas es a lo que me refería. Luego hay rodaje de… porque el documental lleva como especie de videoclips también, lleva un montón de cositas que hay que seguir, hay que ver la forma de rodar con las fotos y no es simplemente sacar una foto ahí ¡pum! en pantalla. Hay muchas cositas que se nos van ocurriendo, incluso mientras visionamos y mientras vemos partes que Antonio va contando y tal, y hay muchas que están por hacer y que vamos a ir integrando. Es que nosotros trabajamos mucho sobre el montaje, no trabajamos sobre un guión que se… Bueno, también hemos trabajado sobre un guión. Lo que pasa es que ahora hay una segunda parte, digamos, que va al hilo de cómo es tan sorprendente a veces las cosas que nos han contado o las historias en las que ha derivado una inicial que yo he propuesto y de repente eso dices, ¡oh, si es una mina esto! Yo pensaba, pues ahora eso hay que ilustrarlo, ¿no? No simplemente sacar ahí una persona contando una cosa, por divertida que sea, sin… Ese es el esfuerzo que queremos hacer. ¿Cómo nos va a salir? Pues ya nos lo diréis. Esperamos que seáis benevolentes. La pregunta por eso iba más a cómo a nivel de producción y de presupuesto y así se gestiona un documental que se alarga tanto, que se van ocurriendo ideas y… Ni yo sabría decírtelo. No, es la primera vez que nos metemos. Nosotros venimos de televisión, llevamos muchos años trabajando en televisión y es el primer documental, para el largometraje que hacemos y más para el cine y no lo sé, o sea, cuando acabe te diré qué ha pasado y como que si nos hemos arruinado o nos… forrarnos parece ser como… Bueno, tenemos ahí una subvención. Nosotros arrancamos trabajando, pues por amor al arte, digamos, la gente no… ninguno cobrábamos absolutamente nada, íbamos rodando y solicitamos una ayuda al ICA y yo tenía una confianza ciega en que esa ayuda iba a llegar, Jaime me miraba como diciendo, bueno, pues sí, que llegará y llegó la ayuda y de ahí partimos y a partir de ahora, pues no sé, ya veremos. Es muy difícil dimensionar un proyecto de estas características porque no puedes… No, estas son cosas un poco quizás aburridas y técnicas, pero el ICA te obliga a hacer unos contratos en unos plazos muy concretos y, claro, esto no se acaba. No puedes tener al equipo concentrado dos meses grabando a saco porque surgen un montón de cosas. Vas tirando del hilo… Es un documental, no es una película que tú cierres las secuencias. Pasan cosas, te llaman, de repente alguien que te ha dicho que no va a salir quiere salir o ha encontrado… en general hay mucha gente que participa que no… que dice que tiene fotos pero no sabe ni dónde están o se quedaron en una caja en una mudanza y no quiere abrir las cajas y un día quiere abrir las cajas y aparece y tienes que ir a… ¿sabes? No es… así son las cosas. Al final es un equipo muy familiar, yo es que no sé cómo se puede hacer de otra manera, ¿no? Encuentro difícil cogiendo a freelance o a equipo muy profesional que trabaja, nosotros trabajamos en programas de televisión, en publicidad, en otras historias, es que no es imposible, no… ese equipo con el que trabajamos en esos otros terrenos no se puede traer al documental porque, claro, lógicamente te dejan tirado en muy poco tiempo, porque no pueden estar ahí a ver cuándo suena el teléfono, oye, que necesitamos esto urgentemente, ha surgido… No, hay una tormenta, hay una tormenta, perfecto, vamos a grabar rayos y truenos, es gente que está de guardia permanente, digamos, eso nos ha pasado, como… venga, ponte, tiene… Sí, bueno, la guardia permanente eres tú. Sí, pero también Juan Carlos con la cámara en su casa y de repente se va a grabar a no sé dónde porque hoy es la noche con la luna llena más impresionante, los últimos está, pues, con la cámara, pues, ¿sabes? Es como… No, a Paloma cada paso que da ve a Antonio Vega, o sea, cuando ocurre nada, en el restaurante, yendo al colegio por la mañana, está por todas partes, con lo cual, claro, eso, hay que estar ahí… Hay que estar de guardia, como… Con el teléfono, también. Y lo último ya, o sea, el proyecto parte de… o sea, fuiste tú a presentarlo al productor o salió… Bueno, vamos… Es que somos pareja, es que estos niños de los que hablas son míos, también. Vale, vale. Entonces, sí, casi en la cama. Sí, sí, yo he de confesar que la primera vez que le propuse, porque él no era ni fan de Antonio Vega ni cosa parecida, pues, me miró así, como yo, claro, yo venía de la capilla ardiente de Antonio, muy afectada, y a los pocos días le dije, hay que hacer algo sobre Antonio Vega, y me dijo, sí, 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 tal. Pero, claro, yo seguí, y hay que hacer algo, y entonces iba a la playa y veía a alguien con una camiseta de Antonio Vega y le decía, ¿por qué llevas esa camiseta? Pues, mira, y me contaba una anécdota y decía, bueno, esto es una señal y encima fíjate que historia, y él ya como desesperado, como, bueno, va a acabar mal esto. Y ya en septiembre o octubre ya fuimos a ver a Carlos, él dijo, ya yo creo que Carlos dirá que no se puede hacer o cualquier cosa, y aquí se acabará la historia, pero no, no se acabó, casi empezó, y a partir de ahí, pues, le fui convenciendo, ¿no? Yo trabajo… Bueno, yo lo siento, Jaime. Bueno, ella no decía, hay que hacer algo, ella decía, vamos a hacer algo. Yo decía… Yo trabajo en Canal Plus, en realidad sabía que el arrancar desde cero el proyecto ahí en Canal Plus podría haberlo intentado, era muy difícil en el momento, además, en el que vivía la empresa, entonces yo pensé, vamos a avanzar esto, vamos a echarla a andar y cuando ya esté muy, muy, muy solucionado o muy abierto el camino, pues, vamos a hablar. De hecho, ellos, digamos que me han cedido mi tiempo, ¿no?, para el documental. Entonces, pues, esa ha sido un poco la historia. Yo he estado un tiempo compaginándome, y trabajo en Canal Plus con lo que era la gestación del documental y el rodaje del documental, con un jefe muy comprensivo. Eso responde un poco a tu pregunta, de cómo nos hemos apañado. Y así, pues, como una locura todo, ¿no? Y luego ya llega un momento en que me dan cierta libertad para estar trabajando en el proyecto, porque ellos van a poder emitirlo y a través de un trueque y demás. O sea, que tampoco es que hayamos recibido grandes sumas, solo, pues eso, pago en especies. Y ahí vamos, ¿no? Como, pues eso, una idea, es que nace del romanticismo total, ya os lo digo, no es que, no es esto, no me estoy inventando nada. Y a partir de ahí, pues, luchar, luchar y seguir y seguir y ir encontrándote cosas y cada vez creértelo más y ver que sí, que las cosas pueden salir, ¿no? Y así es. No tuve que convencer. Bueno, sí, tuve que convencer al productor, pero vamos, tampoco era una cosa como... Pues no sé, si no queréis nada más... Nos vamos a salvar. Bueno, es una pregunta para el hermano, que es una vez, bueno, estoy hablando con un músico de Antonio, con Billy. Perdona, que no te he escuchado. Bueno, estoy hablando con Billy Villegas una vez, bueno, en un concierto así, después de un concierto, y me contó un chiste, bueno, una anécdota, y me gustaría saber si es, bueno, yo pienso que es verdad y tal, pero era que tú una vez pillaste a Antonio escalando un armario, puede ser, con unos piolés y todo esto. Sí, bueno, es que en una época... Bueno, la verdad es que le encantó siempre lo de la montaña y lo del alpinismo y tal, pero en una época, una temporada, pues estuvo dedicado casi, casi profesionalmente. Y como Antonio era muy vemente para todo en lo que se metía, todo lo que le gustaba, pues llenaba su vida de una manera muy radical y muy vemente, pues tenía un equipazo espectacular de escalada. Y entonces, claro, él no podía evitar en su vemencia de ponérselo y escalar lo que hubiera delante. Y entonces, claro, cuando se lo probó y se vio ya con todo el equipazo, pues se le ocurrió que la mejor forma de probarlo era escalar una puerta de un armario. Era una puerta además de estas altas, pero una casa con los techos altos y tal. Y entonces le pillé ya coronando la cima, ya con el piolet y con los crampones. O sea, era un... Bueno, lo que era Antonio, vamos. Tanto eso como en otras cosas en las que se metió a lo largo de su vida y que eran... Bueno, cuento otra anécdota más. No, no pasa nada. De hecho, lo del armario, contándolo... Que tu madre dice que era una puerta, no era un armario, pero bueno, ahí no... Era la puerta de un armario, sí, sí. Pero ella decía que no era el armario, que ella al armario no le consiente hacer eso, que era una puerta. Y yo decía, a mí me han dicho que era un armario, total, ahí quedó la cosa. Bueno, era una puerta altísima y de difícil escalada. Bueno, pues en otra ocasión que le dio por recuperar una especie de afición, tradición familiar, que también venía de mi padre, que eran los trenes eléctricos y tal. Pero esto ya en la última etapa. De repente le dio por recuperar aquello, entonces él vivía en una nave, una nave con los techos muy altos, una nave industrial, acondicionada. Era más que un loft, o sea, era más una nave. Y entonces decidió que iba a hacer una maqueta como de diez metros por cinco metros de ancho y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hizo con todo el equipo necesario, por supuesto, siempre había que estar equipado. Y entonces, pues nada, se puso a construirla y empezó por los bordes hasta que se dio cuenta que no llegaba al centro y que no había forma de trabajar en el interior, que era donde él quería montar su montaña, ¿no? Porque a todo esto era un tren que subía por una montaña, que luego tuvo que rectificar el trazado porque no subía ni de coña. De tal, que como no llegaba al centro, pues se inventó, porque le encantaba todo lo que tuviera que ver con hacer aparatos, inventar cosas, tal. Y entonces se hizo con unos motores y tal, y un arnés se colgó de la estructura de la nave y entonces trabajaba en el centro de la maqueta flotando encima de ella y tal. Entonces, bueno, esto que yo no lo sabía y tal, pues un día que fui a verle, que llamo a la nave y tal, Antonio, Antonio. Y yo digo, pasa, pasa, que ahora no puedo abrirte, pasa. Entro en la nave y no veo a nadie, claro. Y empiezo a hablarme y efectivamente miro para arriba y estaba ahí colgado flotando. Pero que todo ese tipo de cosas las hacía con una naturalidad tremenda, porque le parecía lo más normal del mundo. Que tú fueras a su casa y él estuviera colgado en un arnés y tal, o escalando una puerta o cualquier otra cosa. De hecho, si te extrañabas, te miraba él con extrañeza. Pero ¿qué pasa? Bueno, sí, es cierta la anécdota. Sí, la faceta de inventor, hay una anécdota que creo que al final no va a ir en el documental, os la voy a contar. Y es que en una casa en la que vivió con Teresa y con Dani, un amigo suyo que estuvo un tiempo viviendo con ellos, era una casa enorme, supongo que tú la conocerías, con un jardín enorme. Y entonces hubo una época en que les doy por decir que es que iba a entrar alguien y les iba a robar o les iba a asesinar. Antonio estaba muy preocupado con que ahí podía entrar alguien en cualquier momento. Entonces, un día que sale Teresa a dar una vuelta… La preocupación fue que le asesinaran. Algo así era. Y entonces, un día que sale Teresa al jardín a dar una vuelta, pues se pegó un trompazo, porque había montado como una trampa de estas, pero tipo, te veo, una polea que saltaba un despertador, te caía una cacerola… Y nada, Teresa dice que casi se deja los piños ahí contra una roca y… Pero avísame, ¿de dónde están las trampas estas? Ay, no, es que la he montado hace un rato y tal, no me he acordado… Pero bueno, pero funcionaba. Funcionaba, sí. Le dio el cacerolazo en el sitio. Entonces, hay partes así como muy divertidas, ¿no? Y que todas no van a caber, evidentemente, pero que sí me resultaba gracioso porque siempre estaba… veía objetos y siempre les encontraba una utilidad, pero crear algo, construir algo, hacer… tallaba muy bien la madera también, ¿no? Sí, 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 además coleccionaba todo tipo de piezas. Sí, sí. Muy curioso. Era artesano de la palabra y le gustaba la materia, ¿no? Le gustaba trabajar la materia con las manos. Vamos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.